El programa número 1239 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la costanera General San Martín, con mucho para ver y compartir durante los próximos 60 minutos. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es de la colección Otoño-Invierno de ETAM, que está en pleno proceso de liquidación. Me han peinado en el Centro Integral de Belleza María Idé, un cariño para ella y para todo su staff de peluqueras, y cuida mi salud visual estilosóptica. En la primera nota conversamos con el presidente del Instituto de Cultura, el arquitecto Gabriel Romero. Nos da el balance de la novena Feria Provincial del Libro. El saldo es muy positivo, estamos muy contentos de lo que pasaron durante 10 días en esta novena edición de la Feria del Libro. Siempre una actividad de estas características te deja muchas cosas a favor y también te permite ver qué cosas pueden mejorar al futuro. Creo que el lugar es estratégico, muchos se quejan del acceso, que era complejo, pero yo quiero decirles que nosotros trabajamos dos semanas en este predio. El predio estaba abandonado, hicimos un trabajo conjunto con el municipio, obras públicas de PEC, vialidad provincial, porque el lugar no tenía ni cables para electricidad, ni agua. O sea que nos disculpen por ese lado, pero la gran convocatoria fue muy importante y sobre todo la posibilidad de generar negocios vinculados a los libros. Alrededor de eso, creo que es el dato destacado, alrededor de 3 millones de pesos se vendieron entre todas las librerías y eso habla del interés de la gente hacia los libros, de la posibilidad de que los negocios tengan sus ingresos y sigan manteniendo su fuente de trabajo. Así que ese dato me parece el más importante. Poner en primer plano a los escritores locales, sin duda se cumplió con creces la consigna. Absolutamente. Poner en primer plano a los escritores, fomentar la lectura, que me parece que siempre, a pesar de que dicen que el libro va muriendo, la gente se acerca al libro, hubo una gran tendencia a comprar cosas vinculadas a la historia y a la tradición de Corrientes y por otro lado creo que el gran vendedor tiene que ver con los cómics, que fue uno de los stands que más vendió, y también la muestra de Da Vinci, que fue la vedette de esta edición de la Feria del Libro. La presencia de invitados de afuera también convocó mucha expectativa. Muchísima expectativa. Creo que el más destacado, sin duda, en ese sentido de convocatoria, tiene que ver con el doctor López Rossetti, que teníamos previsto un lugar para 500 personas y finalmente convocó a 5.000. Creo que fue el gran invitado con respecto a la cantidad de convocatorias, pero figuras como Santiago Cobaló, Facundo Pastor y Alconadamón también, hay que mencionar que tienen su convocatoria, tienen su perfil de público y por supuesto que siempre le aportan ideas para discutir.